Ánimo raza, soy su compa Yair Costa, vamos a cantar un cobrecito de grupo de diferente nivel Se llama ¿Cómo pasa mi vida? Síganme en todas mis redes sociales y en las plataformas digitales de High Life Studios Ánimo A mí la vida me ha enseñado a querer siempre ganar Entre más te agaches, más gente la que te va a pisar Hay consejos y dichos que nunca debo de olvidar Porque sé que la envidia se disfraza de la amistad Los lujos que me doy ahorita los tuve que merecer Y no me espanto del pasado tan duro que pisé Los que andan conmigo saben lo mucho que la perdí Superadas las batallas pero no las olvidé Siempre al volante Es el momento justo pa' reflexionar de cuáles que debo cuidarme Poco sinceros con los dedos de una mano y me sobran al contarle Miro el camino recorrido y aún no le miro el final Tengo bastante guardado por los que quieren mirar No he llegado a donde quiero ni siquiera a la mitad Preparen todos sus bocas porque de mí van a hablar Estoy desconfiado porque neta si me va mucho mejor Ya no creo en amistades ni en familia que se yo Un consejo de mi madre de veras que me sirvió Si no te lo sabes pues vete a escuchar la otra canción No hay despedida Esto se acaba en el momento en el que nos mira de arriba al fin de sida Que no hay mañana mientras tanto pego un trago y veo como pasa mi vida Ay que da muy viejos Ay que da muy viejos